Gran Parada Navideña Te invitamos a ser parte de este gran evento El mágico sentimiento de la Navidad se tomará a las calles de Barranquilla Vive en familia un fantástico desfile de carrozas, danzas, coros, música y luces llenas de emociones navideñas Gran Parada Navideña, el evento de la familia